Y un saludo a cordial a todos y por medio de los medios, valga la redundancia, un saludo a toda la iglesia de Santander en la cual he nacido y en la cual he vivido con alegría y he servido y a todos los ciudadanos de Cantabria porque yo soy de aquí, Cámpago. Bien, don Manuel le ha hecho un poco la introducción y os puedo decir que el proyecto de Edades del Hombre es un proyecto ilusionante que vivimos con ilusión y que no es nuevo, tiene ya 30 años, justamente comenzó en 1988. Es un proyecto que lo que busca es establecer el diálogo entre la fe y la cultura. Una fe que no se haga cultura, que no se encarne, que no se traduzca no solamente en obras sociales, sino obras artísticas, etc., en educación, pintura, es una fe que no acaba de encarnarse. Y nosotros creemos que el Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó en una cultura muy determinada, la judía, la de su tiempo. Nosotros tenemos que hacerlo en la cultura actual. Pero también una cultura que no está abierta la fe es una cultura que, en cierto modo, cercena al ser humano porque olvida una dimensión o no resalta una dimensión del ser humano, que es la trascendencia. Y la cultura sería un poco como cerrarse a que el hombre, la persona humana, adquiera su plenitud. La misión de las edades del hombre tiene como objetivo, tres, investigar sobre el arte, pero en esta clave de diálogo fe y cultura, conservar y difundir el patrimonio religioso de Castilla y León, de las iglesias de Castilla y León, que es muy rico. Y de verdad, es un patrimonio que abarca, yo podría decir, casi todos los estilos del arte conocidos. Llevamos ya 23 ediciones celebradas, exposiciones celebradas en todo Castilla y León. También se han hecho otras fueras, incluso en Amberes, en Nueva York, etc. Y esto ha supuesto que 11.200.000 personas han visitado las edades del hombre, las diversas exposiciones. Como veis, es un gran número de visitantes que, lógicamente, entiendo que pocos eventos culturales y expositivos han tenido esta trascendencia numérica por los visitantes. Se llevan expuestas 4.599 piezas que han sido restauradas e investigadas a todos los niveles. Bien, esta edición, ¿dónde se va a celebrar? Ya lo ha dicho don Manuel en Aguilar de Campó? Pero con una extensión en las iglesias románicas de los alrededores de Aguilar de Campó, que también son muy interesantes. Es una edición que se va a inaugurar el día 10. Vendrá a inaugurar la reina emérita, doña Sofía, y es una edición que ha despertado y sigue despertando mucho interés, no solamente en Aguilar, en toda la zona de Campó, sino también en toda la diócesis y provincia de Palencia y todo Castilla y León. Es una edición de la que esperamos nosotros, no solamente que se valore el arte religioso, sino que se penetra a través del arte, como decía don Manuel, en la fuente de todo arte, que es el misterio de Dios, de un Dios que se ha acercado a los hombres y que encarna en sí no solamente la bondad y la verdad, sino también la belleza. Ahora don José Luis os hablará, que es el delegado del patrimonio y el comisario de la exposición, os hablará más en detalle de la entraña de esta exposición. Gracias.